Por las vacaciones invernales, la Gobernación de Santa Cruz lanzó el curso vacacional EcoGuarda, la cual iniciará del 9 al 13 de julio. Los horarios son de 8 a 12 del mediodía y va dirigida a infantes de 9 a 12 años de edad. Comentarles que tenemos un paquete muy lindo para todos los niños de la ciudad capital que se pueden inscribir que hemos denominado sea EcoGuarda. La intención, el objetivo principal es de que podamos formar niños guardianes del medio ambiente. Así que lo que tienen que hacer es venir aquí al Centro de Educación Ambiental, ubicado en la avenida Francisco Mora, en el tercer anillo interno, diagonal del Club Polanco, y puedan inscribir a niños de 9 a 12 años de edad para que estas vacaciones puedan tener un desarrollo de 5 temáticas importantes aquí en el Centro de Educación Ambiental, fortaleciendo las temáticas de animales silvestres, donde los niños van a poder conocer nuestro refugio de animales silvestres, donde tenemos jaguares, donde tenemos pumas, diferentes aves y bueno, infinidad de especies que día a día se rescatan y los niños van a poder conocer, valorar y sobre todo proteger a la fauna silvestre. Gracias por ver el video.